Bien, nosotros somos de Córdoba, tenemos un espectáculo que se llama Ja, Piezas de Humor y estamos desde el domingo acá en Esquel haciendo diferentes funciones en varias localidades y esta noche brindamos el taller a toda la comunidad de humor físico. ¿En qué consiste el humor? El humor físico es hacer reír con el cuerpo, así como el lenguaje del humor es puesto directamente en la gramática del cuerpo, sí, eso sería. Hay diferentes trucos como golpes, cachetadas, caídas, digamos, borrazos que tienen que ver con el humor y también estructuras para contar historias que hacen reír, pero con el cuerpo. La dramaturgia estaría puesta en el cuerpo y no en la palabra. Y como grupo, bueno, Cristian Cabo, que es el otro actor, fue mi docente desde hace ya, no sé, desde el 2002, ponele, hace muchísimos años. Y después hicimos muchísimas actividades juntos, obras y eso. Pero actualmente nos juntamos especialmente para venir acá a Esquel con este espectáculo de piezas de humor. Sí, el taller tiene un costo de 600 pesos, que es para poder reponer los pasajes, pero están todos invitados, el que le interesa el humor físico, moverse un poco, hacer algo diferente. La verdad que son dos profesionales que estamos muy orgullosos de tenerlos acá en Esquel para poder mostrar las cosas que dicen que saben hacer. Sí, el espacio Melipal, con anticipación, nos permitió tener el espacio para poder presentar las funciones para las escuelas. Sí, queremos agradecer a Verónica, la coordinadora del CAJ de Teca, de la localidad de Teca, que ayer estuvimos allá haciendo seminarios y función, también con unos chicos, y estuvo muy lindo y ellos sí nos acompañaron. Sí, el seminario de humor físico se va a hacer hoy miércoles de 9 de la noche a 11 de la noche y el jueves, mañana jueves, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, en Alviar, al 1324, tercera llamada.